Te repito, Ariel, mira, la mesa ha sido muy clara, sobre toda la postura de diálogo. Nosotros a los mediadores le dijimos incluso, seguimos abiertos a la posibilidad de discutir y entregamos un documento alterno, partiendo del principio que el documento que ellos presentaban tenía terminología que para nosotros era inaceptable. Tildar a un grupo de derecha reaccionaria, tildar a un grupo como que abandonó la agenda de la violencia para encaminarse en el camino institucional, son caminos que para nosotros, o términos que para nosotros como fuerzas políticas no eran aceptables y por eso planteamos un documento alterno. La mesa como mesa, la mesa como coalición, como alianza política, tendrá su respuesta oportuna a este mismo tema. Nosotros lo hemos dicho y lo manifestamos sin que haya ningún prurito. Abiertos a la discusión para la solución de los problemas de la gente. Es decir, que sí se están dando estas reuniones con Jorge Rodríguez. Yo te estoy diciendo eso, Gabriel, aunque tú intentes que esa sea la respuesta de un sí o un no, hoy en día nosotros como coalición tenemos una decisión. El diálogo es un proceso cerrado hasta que el gobierno cumple y reconozca las competencias de la Asamblea, las competencias de cada una de las peticiones y las soluciones que este país necesita, como por ejemplo el canal humanitario. Usted dice que no puede responder ahorita con un sí o con uno. Sin embargo, hay otros activistas de la mesa de la Unidad Democrática que han dado este tipo de respuestas. Vamos a chequear el tuit que escribió el expresidente del Parlamento Nacional, el diputado Henry Ramos Alup, en su cuenta de Twitter, y lo citamos a continuación. El diputado Henry Ramos Alup escribió lo siguiente, dijo, Maduro dice que su emisario, Jorge Rodríguez, se reúne en privado con importantes factores de la mesa de la Unidad en adelanto del diálogo. Con Acción Democrática no es, aclaró el diputado Henry Ramos Alup. Sin embargo, no desmintió que no se estén dando este tipo de reuniones. Solo dijo que con Acción Democrática no se ha dado. A ver, Gabriel, te repito o te vuelvo a la parte anterior o a tu pregunta anterior. Yo soy militante de Primero Justicia y cada partido por individual no tiene ni autorizado ni está en la condición de poder dialogar en nombre de toda la oposición y llegar a acuerdos en nombre de toda la oposición. Esta forma de entender esta discusión, esta visión chiquita, esta visión simplista sobre un proceso tan complejo como es el proceso que vive hoy en nuestro país, lo que termina siendo es que la evaluación de quienes nos ven en su casa la haga con base a los valientes, con base a cosas que son muy sencillas, que no tienen que ver con la realidad del día a día. Gabriel, yo te repito, la coalición opositora, y yo felicito que Henry lo diga como lo dice y así como lo puedo decir yo también, ninguno de los partidos por separado tiene la cualidad para hablar en nombre de toda la unidad y menos aún para llegar a acuerdos en nombre de toda la unidad. Ahora, hay algo que es urgente en nuestro país. Mientras que tú y yo estamos hablando aquí, lo veíamos con el entrevistado anterior, nuestro país sigue prosperando la crisis, sigue profundizándose el hambre, sigue matando a gente por un teléfono o por un carro, sigue mi generación, Gabriel, yo tengo 28 años, cumplo 29 dentro de nada, sigue mi generación buscando salida en Maiketío, despidiendo a sus amigos en el cementerio, mientras un grupo chiquito de privilegiados sigue viviendo como reyes, mientras que viene empacado vestidos con trajes de marca que cuestan miles de dólares y le dicen a la gente que hay que hacer cola para el carnet de la patria, mientras que siguen rodeados de escolta y dicen que la inseguridad es una percepción. La política hoy, Gabriel, no podemos dos simplificarla, porque el ejercicio de simplificarla nos ha traído donde estamos hoy como país. ¿Nuestro país requiere cambios? Sí, requiere expresión electoral. Hoy tú no eliges que comes, no eliges como piensas, no eliges que puedes gastar los reales, ni siquiera elegimos a quien gobierna. Y la lucha de fondo de todos nosotros, de todos, de los más valientes y los más proactivos hasta los más tranquilos y más tuiteros, la reacción de todos hoy tiene que ser que nuestro país se pueda expresar y que mediante elecciones libres podamos nosotros decidir quién gobierna y dónde están las soluciones. Claro, eso requiere también, diputado Pizarro, de una arquitectura, por así denominarla, política que quizá en este momento no se está dando en Venezuela. Por ejemplo, desde el sector opositor, que es del cual usted forma parte, desde la mesa de la unidad se ofreció incluso para finales del año pasado una reestructuración. Y semana a semana decían, en las próximas horas anunciaremos todo lo que tiene que ver con el nuevo formato para la toma de decisiones, el relanzamiento de la mesa de la unidad democrática. Ya estamos hoy a 6 de febrero y eso no se ha anunciado. ¿Qué está pasando al interno de la mesa de la unidad? ¿Qué está pasando con esa reestructuración? Mira, yo creo que todo lo que apunte a conectar más a la oposición con la gente es bueno. Todo lo que apunte a que los partidos trascendamos de las propias siglas partidistas y nos convirtamos en articuladores de movimientos sociales es bueno. Yo creo que hoy la política es demasiado importante para que sea monopolio solamente de los políticos. A todos nos gustaría que los procesos fueran más rápidos, que fueran más dinámicos. Ahora, si lo hacemos a veces muy rápido y muy dinámico, entonces la queja es que no hubo suficiente consulta, suficiente discusión y suficientes consensos. Creo que nuestro país reclama que la unidad y la oposición como coalición pueda presentar no solamente una reestructuración burocrática, de cómo funcionamos de cara a las discusiones internas, sino también una hoja de ruta de cómo compenetrarnos con la lucha social y cómo es el descontento. Y esa nueva mayoría que hoy en día existe, nosotros conquistamos derechos que hoy en día son negados como el derecho a la elección, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y yo te repito, y disculpa que vuelva algo que a lo mejor es reiterativo, la política hoy tiene que estar a la altura de lo que ocurre en la calle. La política tiene que estar en su velocidad y en su discusión, a la altura de las necesidades de quienes quieren una opción distinta, de quienes no quieren escoger en el descarte, de quienes no quieren el mal menor. Si nosotros no somos capaces hoy como país de soñar que una Venezuela distinta es posible, donde la plata alcance, donde el producto se consiga, donde el joven tenga oportunidades, donde los políticos no sean dioses del Olimpo, reinas de carnaval, que no digan las cosas como las tienen que decir para poder buscar aplausos y sonrisas, nosotros no seremos capaces de empujar este carro hasta donde no se devuelva. Estamos en los tiempos más complicados y es natural la frustración, pero tenemos que convertir la frustración y ese intento de desesperanza en motores que nos ayuden a cambiar definitivamente.